Vengo del CICPC. Me tocó verle de frente el rostro a los agresores, a las personas que ayer desataron su odio. Y gracias al Ministerio Público y a la Policía Científica porque estuvo con manera eficaz y con celeridad. De hecho, lo que pasó ayer me recordó mucho a esas acciones que se generaron en ese ámbito de la guarimba, en donde el odio fue nuestro pan de cada día con la muerte de Orlando Figuera y otros más. Creemos que van a tomarse medidas ejemplarizantes y que se tiene que desterrar y acabar con esta práctica violenta de un grupo que se dejó ensejecer por la tristeza, por la penumbra y por el odio que es su pan de cada día. Así que agradecido con el Ministerio Público, agradecido con el CICPC porque ya hay cinco personas que están bajo la custodia policial por las agresiones de ayer.